¡Dipara! Vamos a ver si podemos defender esta pendeja ya empiezan a tirar la granada, no tienen que tirarla ¡Ay mierda de Jedi! Siempre van al frente, vean para allá como van esquivando medio mundo Vamos a ver si ganamos, no sé ni qué rayos va a pasar aquí ahora, esto está bien intenso ¡Enano cabrón! ¡Pero dispara! Eso sí que me enfogona, no quiere disparar Están amasacrándolo ¡Ay mira allí pone a España! Si nos defiende así, si no no ¿No? ¡Suscríbete! ¡Pero me cago en nada, jodid! ¡DISPARA! ¡Me cago en nada! ¡Eso no es fogona! ¡Se bugea! Pasa Ay bendito Espaneo en el carajo Muy bien Ay Dios mío Miren eso Le meto un cohetazo De frente y me mata a mí Pero hondito Déjame disparar esta mierda Ahí está el carajo Pendeja Me van a matar ahí Ah cogete cogete dale Estos se meten en el fucking medio Diablo mano Me lo explotó en la cara Diablo me lo explotó Derrota mano Qué chavienda Me lo maté bastante Miren 87 Me fui bastante bien 37 Bueno gente Yo creo que hasta aquí Llevo como una Casi dos horas Ahí Una hora y media Que está bastante chévere Creo que no Subiría en el nivel Yo creo que sí Tuvo que haber subido en el nivel Entonces aquí Hasta ahí llegó Los puntos Y como pueden ver Objetivo Y miren cuánto maté 87 Así que no está tan mal La gente que mató 163 Y otros 190 Eso se curaron Bueno gente Hasta aquí yo lo voy a dejar Así que ya saben Suscríbanse Denle like Síganme en Twitter Facebook Instagram Para más Y nos vemos en la próxima Esta hora de Star Wars Battlefront 2 Así que nos vemos En la próxima Kururu